A su voz, ya no puede salir de más A mi ojo, a tu mamá tiene que brindar A la famosa gasolina El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó A mirar la suave, por eso El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó A mirar la suave, por eso El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó A ver, la bella reina, que el hombre llegó Que bonita luce Cuenta como hay cuenta El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó El fantasma del amor, cuando es que el hombre llegó